Nacional España. Valencia celebrará Semana por la Vida dedicada a personas con síndrome de Down. Del 10 al 15 de abril tendrá lugar en la Archidiócesis de Valencia, España, una Semana por la Vida, dedicada especialmente a las personas con síndrome de Down y que se celebrará bajo el lema Con las personas Down defendemos la humanidad. Los actos han sido organizados por el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida, al que también se han unido otras entidades. El primer evento será el martes 10 de abril a las 7 de la tarde. Se proyectará el corto distinto en el Palacio de Colomina, en Valencia. A continuación habrá una mesa redonda con representantes de las fundaciones Asindaun, Jerome Leyen y Levante UD. Según informan, desde el Archidiócesis de Valencia en las siguientes mesas redondas participarán expertos en la materia, pero también darán su testimonio el padre Camilo Ruiz, diácono del proyecto Anawin y el padre Naim Shosandi, sacerdote iraquí. El viernes 14 se celebrará una misa en la Catedral de Valencia, presidida por el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, en donde se bendecirá a mujeres embarazadas y a los niños menores de dos años, así como a personas con discapacidad y familias acogedoras de discapacidad. Como broche a la semana, algunos representantes de asociaciones organizadoras de esta semana participarán en la marcha convocada por la plataforma Sí a la Vida, que tendrá lugar en Madrid el domingo 15 de abril. La Semana por la Vida se celebra con motivo de la Jornada por la Vida, que coincide con la solemnidad de la Anunciación del Señor, cuya celebración litúrgica tiene lugar este año en la Archidiócesis de Valencia el martes 10 de abril.